La Rosa de los Vientos en Ondo Cero Radio llega momento para nuestros enigmas del mundo. Es el capítulo número 48 y a petición de muchos oyentes llega el momento para la Sábana Santa. Vamos a hablar de la Sábana Santa y de todas las investigaciones que se realizaron sobre ella gracias al Carbono 14. Capítulo 48 con Bruno Cardeñosa, el gran milagro de la Iglesia Católica. 13 de octubre de 1988, Turín, un protagonista, el cardenal arzobispo de la ciudad Anastasio Bellestrero. Él fue quien en una histórica rueda de prensa comunicó al mundo que según el método de datación del Carbono 14, la Sábana Santa de Turín, la reliquia más venerada de la cristiandad, databa de entre los años 1260 y 1390 y que por tanto interpretaron periodistas y expertos, se trataba de una falsificación medieval. La noticia ponía fin a décadas de misterio. Durante años muchos fueron los científicos que dedicaron todo su tiempo a buscar explicación a este lienzo de lino de 4 metros de longitud que muestra la efigie de una persona de 1,81 metros de altura. Una persona que parecía haber sido crucificada, una persona que la tradición identificaba con Jesús, cuya imagen había quedado grabada en la Sábana gracias a una misteriosa emanación radioactiva. Durante los años 70 se alzaron muchas voces que exigían que la Sábana Santa, la síndone, como la conocen en Italia, fuera sometida a un análisis de datación mediante el Carbono 14. La iglesia se resistió durante años, habida cuenta de que para efectuar este análisis debería cortarse un pequeño trozo de la sábana. Pero la curia finalmente aceptó y el 22 de abril de 1988, un grupo de expertos de los laboratorios de las universidades de Oxford, Zurich y Arizona extrajeron la muestra. Luego llegó una tensa espera mientras efectuaban los análisis. Durante ese tiempo, tal y como recogieron muchos medios de comunicación, los escépticos, los que creían que la Sábana era una falsificación medieval, clamaron al cielo. Aseguraron, tal y como consta nuestro dossier, que los exámenes no eran válidos, que no se habían tomado las precauciones debidas para evitar la contaminación de la muestra. Incluso firmaron un documento que concluía así, para los científicos estos ensayos no serán válidos, y lo publicaron. Sin embargo, olvidándose de lo que habían escrito cuando la excepcionante noticia fue dada a conocer, ellos fueron los primeros en felicitarse y en asegurar que gracias al Carbono 14 ya se sabía que la reliquia era falsa. Sin embargo, hay capítulos en esta historia muy poco conocidos por el público que arrastrado por la vorágine de los medios de comunicación ni siquiera se planteó la probabilidad de que el Carbono 14 pudiera fallar. A fin de cuentas, este método no es válido para muestras que no han estado enterradas o que han sido sometidas a situaciones contaminantes. Y la síndone ha sufrido en su historia incendios, baños de agua y ha estado expuesta al público sin protección durante siglos. Pero hay más, porque son muy pocos los medios de comunicación que dieron a conocer los datos que aquí vamos a ofrecer y que han invalidado para los expertos de forma total y absoluta la datación de la síndone mediante el Carbono 14. Todo se descubrió gracias al análisis de los vídeos que recogieron cómo se cortaba un trozo de la sábana y se partía en tres. Cada uno de esos trozos se pesaba en una balanza electrónica y posteriormente se introducía un recipiente sellado que se remitió a los laboratorios implicados. Allí el recipiente era abierto y de nuevo pesado. Todo se filmó. A cada laboratorio llegaba una muestra de la sábana santa y otras dos de lienzos diferentes que jugaban el papel de muestra de control. Ninguna de ellas estaba identificada de modo que los responsables de los laboratorios no sabían qué trozo analizaban en cada momento. Ese era el protocolo pactado. Pero como decíamos, los vídeos que grabaron el proceso descubrieron algo insólito. Las muestras que se extrajeron de la sábana y las que llegaron a los laboratorios presentaban pesos diferentes. Así se ve en la filmación. De este modo, muchos científicos, tal y como refleja el libro El escándalo de una medida editado por Ediciones Marcombo y escrito por los italianos Emanuela Marinelli y Horacio Petrosilo, denunciaron la existencia de una trama para que el análisis del carbono 14 concluyera que la reliquia era falsa. Estos expertos aseguran que alguien cambió o alteró las muestras antes de viajar a los laboratorios. Además, el responsable de los ensayos, el experto Edward Hall, del laboratorio de Oxford, recibió la oferta de un periódico británico. La oferta consistía en que se filtraba al diario los resultados antes de que se dieran a conocer y si esto reflejaba un supuesto fraude, recibiría por la exclusiva la cantidad de 20 millones de pesetas. Y Edward Hall recibió el dinero y comunicó, como se acordó, que la síndone no era auténtica. El protocolo se había roto. Y así, invalidados los exámenes del carbono 14, se han seguido efectuando análisis. Como ya diremos en venideros capítulos, ya se han descubierto 70 pólenes que demuestran que la síndone estuvo en Palestina hace 2.000 años. Además, el análisis textil de lino y la misma confección de la sábana ha dictaminado que la reliquia data de hace 2.000 años y que fue elaborada en Palmira, Palestina. Otros recientes experimentos han logrado reproducir la imagen del lienzo, pero lo han hecho proyectando sobre una sábana una radiación, algo que lógicamente no pudo ocurrir hace 2.000 años. Además, los expertos aunan esfuerzo para obtener muestras de sangre. Ya se ha averiguado que el grupo sanguíneo del hombre de la síndone era el AB. El siguiente paso es extraer ADN de esas muestras de sangre. En ello están. Si se logra, denuncian algunos, la clonación de Jesús será posible, pero esa, claro está, es otra historia. La sábana santa, el milagro, la gran reliquia para la iglesia. Ahí está, en Turín. Y la verdad es que sigue todavía arrojando increíbles enigmas para todo aquel que se acerca a ella. Algo irradia de aquella imagen, algo irradia de aquel lienzo. Datada hace 2.000 años, en Palmira, Palestina, ¿Quién estuvo envuelto por aquella sábana? Es un misterio todavía por sondear. Bruno Cardeñosa, Nuestros Enigmas del Mundo, capítulo 48, La sábana santa y los estudios del carbono 14.